¡Darren! ¡Ohayo! ¿Cá? tranquilo, no te apresures ¿Chá priority es eso? No lo se, tú dime mas tarde si claro yoshikoi justo entonces la decepción la traición amigo El Prota El Prota WTF El Prota El Prota ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡¡¡¡¡!!! No, 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 no. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Señor, estos niños no tienen cultura. Con esta explicación es realmente malo, pero me gusta Taka Se, por favor. ¿Neta? ¿Neochi? Antes de lo que hablaba, tengo gente que realmente me gusta. Bien pensado, Woody. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, 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 no. ¿Saki-chan? 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 ¿Neta-no? Tres semanas después. ¿Neta? 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 Sí, güey, no mames. Diez segundos más tarde. ¡Tú nos inspiras a todos! ¡Amén! ¡Kakueee! ¡Oh! ¿Nani,この気持ち? ¡Pedacos, hombre! ¡Discúlpame! ¿Aなたは... ¿Aたしの王子-samaですか? ¡Sí! Este muchacho me llena de orgullo. Si me llena de orgullo, se me llena de orgullo. ¡Sarete-ko-ee! ¡Esta p*** está loca! ¡Akéramená,この子-chan! ¡Dare mo, oré-o, shibare-nai! Esto se va a poner feo. Sí... Sí... No... Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? ¡Qué, hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. Mañana... ¡Akéramená! 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 ¡Ayajá! El men al que casi le roban la novia. ¡Ah, no, mi hermano! ¡Consigue la tuya! ¡Akéramená! ¡Akéramená! ¡Haná, no, mi hermano! ¡Y ares negrito! ¡Pobre, hombre! Espero que tengo que presionar la vida de los chines de bebé ¡Nada, nada! ¡Akéramená, no! ¡Hon, tú lo quieres! No quiero que verte en el hombre del éxito. ¿Cómo se lo realmente nos acompañe? ¡Que buena pregunta, Doros... ¡Masaca! ¡Otho! ¡Magic! ¡Estás bien! ¡Uuuu! ¡Sieeen! ¡Uuuu! ¡Es no se deten! Y dale con eso Ahora si viene el Otsfield Diablo señorita Tengo miedo Es que Si te gusto la continuada Deja tu like Suscríbete Y recuerda Si ella no te ama No importa Porque yo sé FBI enviaba aquí A la mejor gente Acabo de ver La cosa es maldita Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil